Primero desde la Junta de Andalucía queremos lamentar, como no podía ser de otra manera, el fallecimiento de la persona en Trigueros, que eso es lo que ha dejado este temporal y lo que más nos llena de tristeza, porque tanta y tan esperada ese agua y que nos venga con un fallecimiento, con algunos heridos en toda Andalucía. Ha habido 1.500 incidencias, me están hablando de 500 en la provincia de Huelva y por supuesto estamos ahora mismo valorando los daños, tanto de la delegación del Gobierno como así desde las oficinas comarcales agrarias en cada uno de los puntos agrarios de esta provincia y de otras provincias de Andalucía. En este momento se están evaluando los daños, pero sobre todo lamentar el fallecimiento y decir que estamos muy pendientes de la situación.